qué pasa chicos cómo vais bueno hoy sí bueno vamos a pasar de manera tangencial por el tema o no tema ya de killer mbappé tras un fin de semana en el que bueno pues yo creo que creo y creo que ha quedado más o menos claro que mbappé no va a venir pero bueno ya sabéis que todavía están los kamikazes de psg community que ojalá ojalá y tuvieran razón y viniera mbappé en el último minuto no pero bueno lo veo lo veo lo veo complicado sobre todo ya después de un fin de semana en el que bueno os hablo sarkozy que bueno que tampoco tiene por qué tener la mejor información del mundo pero bueno como que te hace dudar no también vinieron telefood y más a confirmar donnarumma a confirmar que mbappé se quede y que no hay otra historia no pero bueno más allá de eso lógicamente empiezan a arreciar todas las críticas hacia la directiva del real madrid la verdad es que esto es bastante curioso a la vez que a la par que subjetivo teniendo en cuenta que bueno pues el madrid este verano sobre todo con el tema mbappé se ha mantenido firme ya se ha mantenido firme no se ha movido no obviamente se ha evitado un ridículo mundial como el del año pasado casi diría incluso que el anterior también pero es verdad que mucha gente que muy crítica muy crítica con la con la manera en la que se ha planteado el tema con la manera en la que lo ha llevado a la directiva y en última instancia con florentino porque claro ya no es al jugador que no traes es al jugador o a los jugadores que hemos perdido por encomendar nuestro futuro y planificación a un jugador que está claro que no tengo que deciros que le mola más la pasta que lógicamente que a pavarotti o sea le mola más el dinero que cualquier otra cosa vale entonces qué ocurre que claro mucha gente ha dicho es que si no hubiéramos estado tan centrados en el tipejo este nos habríamos ido a por Haaland el año pasado al 100% probablemente habría venido porque Haaland estaba súper abierto súper abierto a formar parte de la plantilla del Real Madrid teniendo en cuenta que es madridista o sea para mí vamos creo que quedó bastante claro ya que el jugador le mola el Madrid más que un tonto una tiza no entonces ya no es sólo Haaland el año pasado es que encima este año y para Chasco también ayer el señor Harry Kane marcaba dos goles con el Bayern de Múnich y además ya van varios ya o ya van unos cuantos no entonces te está dando a entender que Harry Kane era el 9 que podría estar ahora en la posición que necesitamos que es la de 9 independientemente de que luego Mbappé sea mejor jugador o más completo que Harry Kane más joven lo que tú quieras y merezca la pena esperar pero está claro que una temporada más sin un 9 es insuficiente a todas luces para mí también pero ahora es peor porque encima Vinicius está lesionado para un mes cuatro a seis semanas y no va a aparecer por aquí bueno por suerte entre comillas no para el fútbol pero sí para el madridismo pues va a estar el parón internacional entre medias y bueno pues en ese sentido hay que agradecer que así sea porque no va a haber partidos partidos que no se va a perder Vini pero por lo menos en todo lo que queda hasta el parón más luego lo posterior yo diría que por lo menos cuatro o cinco partidos se pierde y claro se pierde los partidos un jugador que es de la raquítica delantera que tenemos vale de la raquítica delantera que tenemos estamos hablando de que nos quedamos con rodrigo como único titular y bellingham que en teoría en teoría y en la práctica no es un 9 es un tío que está pisando área que está marcando goles que es el máximo goleador del real madrid pero ni siquiera es un delantero entendéis entonces ahora ahora le viene el gran marrón y el gran papel a Ancelotti qué hacer volver al 4-3-3 a quien ponemos en sustitución de vinicius mandamos allá a la izquierda a rodrigo que es su origen o su posición natural aunque lleva ya tiempo sin pisar por allí y mandamos a la derecha a fede valverde de nuevo y en punta ponemos a joselu para que por detrás juegue bellingham el caso es que vamos a ir apretados hay muchas combinaciones hay muchas vale también puedes poner directamente a bellingham de falso 9 y jugar otra vez con 4-3-3 evidentemente pero claro esto ya depende de Ancelotti en asunto y aquí viene la crítica a la dirección a la gestión de la directiva es que estemos en esta situación o sea el año pasado no aprendimos con lo que pasó con benzema estábamos todo el verano joder qué tal que cómo se resfrió benzema pum se lesionó no terminó de arrancar la primera parte de la temporada fue un absoluto desastre para él porque no estaba bien no estaba bien y así lo demostró así quedó claro y patente y el madrid no tenía reemplazo y eso fue mi opinión lo que al final nos terminó sacrificando en europa porque a pesar de llegar a unas semifinales muy dignamente el madrid luchó y se lo mereció pues lógicamente nos faltó ese gran paso ese gran salto necesario para pasar o ganar al manchester city que en mi opinión a ver fueron muy superiores en la vuelta evidentemente pero creo que el madrid con una plantilla un poquito más potente hubiera rivalizado bastante bien con el city pero bueno igual no estaba y este año vamos por el mismo camino ya no está benzema sus 35 goles por temporada promediando se han ido y ahora vinicius también y los 23 tantos menos que se pierda toda la temporada pero a lo mejor los 25 20 25 pues ya son 15 en el resto de temporada a no ser que se salga cuando vuelva pero si promedia no va a ir más allá de esa cifra y claro pierdes 30 y tantos por un lado que no ha reemplazado pierdes otros 5 o 10 por otro pues esos goles muchos de ellos son los definitivos son los que te hacen pasar eliminatorias son los que te hacen ganar puntos y claro dime tú ahora cómo reemplazas y todo porque cuando teníamos el plan de ir a por harriken que era el plan inicial de este verano de repente el señor mbappé filtró una carta no sé que ya todo el mundo se volvió loco ya apaga y vámonos a tomar por saco que al final el muchacho harriken esperando 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 que ayer lo dijo dice no cuando vi a beckham que forma de que era movimiento yo soñaba con ellos soñaba con que algún día podría hacer esto y claro él ahora pone el nombre del vallet de munich pero todos sabemos que él le hubiera encantado venir al real madrid porque era el equipo donde quería venir porque es el equipo donde tú quieres estar para realmente tener opciones de ganar grandes títulos o sea porque el tottenham es verdad que ni siquiera la premier hubiera tenido habría tenido opciones reales teniendo por delante al city por supuesto bueno en liverpool anda un poco ahí veremos a ver pero vale podría haber quedado por ahí arriba pero no creo que como candidato total a la premier y luego en champions ni te cuento efectivamente con el vallet de munich ahora un poquito más de bueno papeletas para ganar una liga doméstica en alemania obviamente más luego títulos europeos por lo menos para estar entre los ocho mejores o algo parecido desde luego bastante mejor que bastante mejor que cuando estaba en el tottenham no pero claro eso no es definitivo y encima nosotros hemos perdido ya la oportunidad de fichar a haricain y el problema es que de mercado que te queda de mercado que te queda que nueves te queda en el mercado blavich realmente vale o simen yo sé que muchos me o simen es el tema o simen o sea en tanto en cuanto esté de laurentis por la dirección del nápoles olvidaos porque te va a pedir una burrada de dinero que podemos hablar perfectamente de 130 millones y volvemos a lo mismo que yo no sé hasta qué punto tenemos que poner todas nuestras esperanzas en jugadores que lo peta en una temporada y luego que mirad blavich en la fiorentina por ejemplo a fiorentina lo peta bala yuve cagada en cunco se lo cuece todo en alemania perfecto se va al chelsea lesionado y sigo más que sonaban por ahí para quien sonaba más del madrid la temporada anterior no recuerdo que vamos unos cuantos de estos que si en la primera temporada se lucieron espectacular increíble jugadas vamos de otro mundo no sé que ya y luego en que se quedaron por ejemplo somos light alguien ha visto somos la y realmente hacer o bueno que esté sonando ahí puede que bueno que haya cubierto desprende pero somos light era otro que además ciudad por lo visto era el que andaba detrás de él vale quien que quedó somos light en nada luca yo vi temporada nos lo comimos quiero decir que cuando se trata de un 9 tú ya no puedes ir a venga vamos a probar con este a ver qué pasa no no puedes no puedes entonces bueno si eso queda claro el madrid ahora mismo yo creo que a nivel de 9 no tiene mercado o sea ya hay mercado para un 9 no hay tiempo realmente material para ir a por nadie y bueno vamos a ver a quién si acaso a quién no sé es que no se lo vamos a hacer sinceramente o sea es una cosa yo intento figurarme a ver que que hay que alguien puede haber por ahí pero realmente no 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 veo a nadie que digas hostia este tiene buena pinta o si me me decís o simen 130 millones y el año que viene que haces también intentas ir a por jalan yo creo que no es no es y a hendrick ni lo menciono porque para mí hendrick todavía no es hasta que llegue este un par de años por aquí no es nadie o sea no es nadie entre que hay que ser sincero es un gran chaval con un potencial enorme increíble pero tú no puedes ya ponerle el rango de estrella del rango de agua va a ser la hostia no 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 vamos a tomarlo con calma porque de momento hendrick no no ha demostrado nada y lo tiene que demostrar todo o sea que que no cuenta así que bueno pues críticas lógicamente para para la directiva para afrontar o por haber estado tan pasiva por haber encomendado otra vez y jugársela toda la carta de mbappé por haber desechado la opción que en cuando estaba realmente disponible me da igual que levi sea mira el negociador le digo es que con levi no no se puede negociar es imposible tal y cual mira en el valle o sea cuando quieres puedes y levi lo sabía levi sabía que no podía perderlo gratis y lógicamente iba a chantar en algún momento determinado iba a chantar así que vamos yo creo que hemos perdido una oportunidad también muy buena honestamente quizá pueda merecer la pena el año que viene si por ejemplo ocurre lo que están diciendo que puede ocurrir no que mbappé viniera ya porque ya estaría negociado no habría si no renueva ya estaría negociado y no habría que hacer más historia y luego además tú ya te puedes permitir el lujo de centrarte en haaland bueno pues a lo mejor si merece la pena pero hasta que no lo veamos de momento te vas a comer una temporada que veremos a ver y Gracias.